No, 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 no. Decime que ya está, cortaste los 25. Es la escena, reconciliación, no hay asesinatos, todo viene en el lago cristal, ¿no? Porque quedan 25 segundos, ¿eh? Yo lo vi. Antes que la barrita negrita esta empiece a cubrirnos por arriba y por abajo, había 25 segundos. Te los estás pasando medio por el centro del culo, ¿no? Porque te los regalo, ¿eh? Fueron 4 minutos 40, creo, 25 segundos te los puedo regalar. Listo. Listo, ya está, valió la pena. Me gustó, me gustó. Ok, empezamos con un ritmo interesante. Le falta un dedo a Girlfriend. ¿Qué pasó ahí? Dead by Daylight, muy bien. Temática DVD, me gusta. El trampero. Yo no descuelvo el gancho, soy una mierda. Ah, ya empiezo en el... Bien. Ok. Ok. Tengo un pedo mental ahí. Quise tocar con un dedo y puse cualquier otra cosa. Un poco más, mando un mail. Tengo que escape. Yo lo aprendí por las malas. Sí, sí, sí. 100% modo DVD, ¿eh? Going a ver. Cabez. Cabezo. Trabajé a estar mi canal. Veníamos bien. Éramos buenos amigos. ¡Uh! Cacheté ahí, cacheté, pero sí fuerte Terminamos bien, terminamos bien Hagamos la fase Nunca descolgué Ok Muy bien Y es el grupo de Slashers Podemos discutir si podemos meter a uno más o no, pero este es el clásico El cuarteto que conocemos Hay una intro muy larga, ellos me van a romper la cabeza Y ese es el Michael Maris que se ve a ver que me va la máscara ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Ya entendí Ahora entiendo por qué me pidió que elija el personaje Me entretengo mucho viendo lo que hacen los demás Mierda Yo te he sido a quedar mal, perdón Minuto 50, esto no se acaba Fíjense que va rotando por cada uno de nosotros O sea, todos vamos a pasarla como el culo Está buena eso Está buena No importa quién elegía, igual iba a tener que romperme la cabeza ¡ Seoul, Dios, 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 Dios se imagina que hay un mod en el cual podes jugar con los cuatro en simultáneo imposible pero me intriga a ver qué hacen a ver jason juega el pool porque parece que freddy y yo estamos lavando el tipo pasa un trapo de piso o barriendo hace menos un poquito más épico amigo para ver yo creo igual que no importa con quién venga la canción va a ser igual así considero que pasamos de esto pero 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 nos falta el mega mega remix cuál este de qué se trata no lo sé es que va a pasar no tengo la menor idea lo vamos a pasar bien lo dudo ah ya empiezo cagado trompadas 5 minutos 14 que cuando cuando son tantos minutos hay chances de que haya ocupado si aguantes haya ocupado o o cambian los personajes una transición copada cambia el ritmo seguro pintrafa no estoy diciendo lo que yo esperaría que pase que pase es una historia por eso 5 minutos seguidos del mismo ritmo ok y ahora tienen sin manos no no y ahora de qué va o hacemos como no esperaba eso en absoluto me parece que eso sea justo no dos contra uno pero bueno es el primer mod que lo hace bien pues no 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 ¡Gracias por ver! ¿Piltrafa está entendiendo lo que pasa? No. Piltrafa perdió la conciencia hace 5 minutos. Yo soy el piloto automático que está cuando Piltrafa deja de ser él. ¿Dos minutos? Ok. ¿Quién viene ahora? ¡Para, para, para! ¡Aquí me das un rara! ¡Ah, Nadia! Bien, bien, bien. ¡Aquí me das un rara! ¡Aquí me das un rara! ¡Suscríbete! El vivo contra las cuerdas, siempre Cincuenta, no puedo más, basta Más cerca de esto, estamos a tener más, más está pesando el aspecto ¡Dios! ¡Vale! ¡Pierta, clarencia! ¿Cómo? Para vos, que intimito, vos estabas ahí, silencio ¡Pierta, clarencia! ¡Pierta, clarencia! Shadda Shadda